Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, dos mil trescientos setenta y dos norte en Culiacán. Reserva al seis seis siete uno cuarenta y seis sesenta y seis veintidós. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de línea directa en este lunes cinco de agosto de dos mil veinticuatro. Saludos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, buenos días para la compañera, por supuesto para el auditorio. Y hoy quiero tomarme un minuto para felicitar a nuestra amiga Esther Douriet, quien estuvo de cumpleaños este fin de semana. Radio Escucha Frecuente de esta mesa y que además es una muchacha que conoce muchísimo de libros, Víctor. Muy bien, Esther. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Aquí está con nosotros también en la mesa Araceli Tirado. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días al equipo y buenos días al auditorio de línea directa. Aquí estamos con Juan Ordórica. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días. Hoy, pues no voy a saludar en francés porque quiero dar el pésame a la familia de nuestro compañero José Ángel Zamudio. Yo lo hiciste, pero aquí al menos de la mesa. Mandar un abrazo y pues pronta resignación. Así es. Armando Ojeda, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Un lunes 5 de agosto. Bonito, bonito día. Saludo y hablo también con un saludo especial para un amigo que nos escucha. Dijo, yo los escucho diariamente a la mesa y a todo el noticiero de línea directa desde Badiraguato. Carlos, Roberto Carlos, es un saludo hasta Badiraguato, Víctor, con mucho afecto a ese radioescucha que amablemente siempre está con nosotros. Muchos saludos y muchas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a entrarle aquí al tema de hoy, tema obligado, como se dice en la red periodístico, con este, pues, voy a decir, desastre que estuvo a punto de ocurrir, un desastre, y finalmente quedó en una explosión y un incendio que provocó daños materiales a los vecinos ahí de esta planta gasera en la salida norte de la ciudad, sector Humaya. Ya en 1992 había ocurrido una explosión y se alertó en aquel entonces sobre la necesidad de reubicarla. No pudieron los vecinos, no eran tantos en aquel entonces, hoy sí está prácticamente rodeada de fraccionamientos esta planta gasera. Y bueno, pues, abrimos la mesa con los riesgos que representan estas instalaciones, qué requisitos deben cumplir, qué están haciendo las autoridades para garantizar sobre todo la seguridad de las familias que están en las cercanías de estas plantas industriales. Vamos contigo, Jesús, abriendo la mesa. Pues lo primero que me gustaría decir, Víctor, es que a veces la vida, muy bien, muy pocas veces la vida te da segundas oportunidades. Yo creo que lo sucedido este fin de semana es una advertencia para revisar todos los centros donde se tengan combustibles, donde se tengan gas, donde se tengan materiales inflamables. En Culiacán ya había sucedido una situación, como dices tú, en el 92 específicamente ahí, pero también hace poco por la salida sur específicamente también hubo una explosión de dimensiones muy, muy grandes. Un vehículo. Un vehículo ahí también. Entonces, yo lo que quisiera decir es que creo que se debe hacer pronto una revisión que ya está estipulado, por supuesto, en los reglamentos de protección civil y en los municipales. Pero más allá de ello, ver también en dónde existen estas características de riesgo, porque como te digo, la vida no nos va a dar otra oportunidad y quiero aprovechar también esta primera intervención para dar mi reconocimiento más sentido al cuerpo de bomberos de Culiacán, a las unidades de protección civil, estatal y municipal, que participaron, por supuesto, policías estatales, policías municipales, incluso agentes de tránsito, que todos hicieron una gran labor al momento de evacuar a los ciudadanos, Víctor, quienes, pues, por supuesto, amanecieron con un tremendo susto, porque las explosiones fueron de dimensiones que se escucharon por muchísimas colonias de la ciudad de Culiacán, Víctor. Así es. Araceli, vamos contigo. Bueno, pues, lamentable lo que sucedió ayer es un peligro latente, nos pone sobre aviso, yo creo, a toda la ciudadanía, a las autoridades y quiero rescatar un poco lo que señalaba en una entrevista el señor Rubén, que es un trabajador de ahí dentro de las instalaciones, que dice que él en cuanto ve, oprime y empieza a salir el agua en lo que hablaba a las autoridades, a protección civil, igual al cuerpo de bomberos. Entonces, pues, el señor Rubén se convierte en ser la primera persona, empezó a avisar a los vecinos, ya por intuición, ya por su sensibilidad, creo que tiene algunos años ahí, y reconocer también la capacidad de la comunidad vecinal, porque en muchas de las ocasiones cuando sucede algo, ¿qué hace la sociedad? A lo mejor se va a redes ahorita, incluso el reconocimiento aquí a todo el portal de redes, de línea directa, que estuve informando en tiempo y forma, yo creo que cuando sucede a altas horas de la madrugada, a dónde recurren, qué está pasando, qué está viendo, y pues el compromiso de informar, ¿no? Y esa comunidad vecinal que también corrió la voz y se fue pasando y nos deja lecciones, por ejemplo, que la seguridad pues debe estar coordinada, la coordinación entre todas las autoridades, una supervisión constante, porque en ocasiones, este tipo de situaciones no debiera de pasar, pero si pasa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mí se me ocurre que a lo mejor en este tipo de situaciones y otras, parecidas a cuando está en Ciudad de México lo del sismo, que pudiera haber un protocolo, no debiera de pasar, pero sí es importante que las autoridades realicen un protocolo ante este tipo de casos de emergencias, de qué es lo que se debe hacer, a qué autoridades se debe llamar, qué es lo que se debe mantener, porque también hay un caos, hay una ansiedad y hay un estrés de todas estas personas. Y el segundo punto, que a lo mejor dentro de estas plantas hubiera una alarma, que en cuanto se active, así como se activan los sismos en Ciudad de México, que todos sabemos que va a temblar, pudiera, dependida en el entorno más cercano a la comunidad vecinal, bueno, dejar esta experiencia que nos sirva para evitar futuras situaciones de esta naturaleza. Eso es, Juan, vamos contigo. Sí, bueno, también hay que reconocer a las autoridades que actuaron de manera a tiempo, prudente también, lo hicieron en su momento al haber llevado a todas las personas cercanas a refugiarse, también habla que fueron prudentes, fueron atingentes, estuvieron bien, estuvieron a la obra como debieron haber hecho las cosas. Yo creo que los bomberos también, mi respeto, se portaron muy bien a la altura de las circunstancias, sobre todo con algo tan complicado como una explosión de gas. Ahora, del lado de la empresa, por ahí estuve leyendo algunas crónicas y parece ser que también sus protocolos de seguridad sirvieron, ojo, lo voy a decir, ¿no? Donde estaba la parte del gas, digamos, los, porque el incendio fue en la parte de un estacionamiento donde estaban las pipas, pero donde estaban los depósitos grandes de gas, ahí parece ser que no hubo problemas, parece ser que no me ha tocado ver más. Entonces, ahí digamos que también las medidas de seguridad de la empresa, de alguna manera, evitaron que esto fuera mucho más grande, ¿no? Porque el incendio fue en un estacionamiento donde estaban las pipas, ahí las que llevan a su casa el gas, ¿no? Pero del lado donde estaban ellos, las bodegas de gas, de alguna manera, por decirle, los almacenes de gas, donde están los tanques de gas más grandes, ahí parece ser que no hubo problemas. Entonces, también ahí yo creo que de alguna manera las medidas de la empresa mitigaron más este daño. Ahora, si deben o no estar estas instalaciones en las ciudades, pues evidentemente no. Pero bien lo decías, Víctor, no fue como que llegó esta empresa, se instaló, compró y se instaló ahí, ¿no? La ciudad los alcanzó a ellos, ya tenían muchos años. Sé que esta misma empresa tiene, por ejemplo, instalaciones ya fuera de la ciudad, las tiene por allá en el Campo 10, me ha tocado ver. O sea, como que también ya habían empezado a trasladarse hacia afuera, ¿no? Porque pues también es un proceso lento, caro y engorroso, ¿no? No es tan sencillo. Fue una llamada de atención, afortunadamente no hubo ninguna víctima humana que lamentar, hubo únicamente destrozos materiales. Creo, repito, que las autoridades lo hicieron bien. La empresa, dentro de sus medidas de seguridad, insisto, fuera de esto, que evidentemente hubo una falla muy fuerte, pero de alguna manera inhibieron que esto se hiciera más grande. Entonces, creo que como sociedad vamos avanzando poco a poco, como bien dijo Araceli, la finalidad es que esto sea cero, ninguno, que no pase. Pero si pasa, que sea lo menos dañino posible, y creo que ayer vimos un ejemplo de eso, que fue lo menos dañino posible. Pues sí, no hubo víctimas por lo menos, ni lesionados. Armando, vamos contigo. Sí, a mí me tocó vivir desde la primera explosión en este momento. La verdad, y yo les reconozco, estamos viviendo en Culiacán una psicosis con cierto temor, y yo pensé que era otra cosa, que era un posible enfrentamiento, porque los bombazos que empezaron a escucharse y empezaban a gritar, nos acomodamos en una recámara todos nosotros, y ya empezamos a ver que se replicaban mucho las explosiones, ya nos asomamos por la ventana con todo el temor del mundo, y ya miramos como las fumarolas enormes se levantaban la lumbre, se alzaba hasta 30, 40 metros la lumbre. ¿Y pensaste que era otro culiacanazo? Sí, yo pensé algo al principio. Lo que pasa, un vecino igual que tú, no es que pensó otra cosa, pensó que era una tormenta con rayos. Sí, y los vecinos ahí del sector Humaya. Sí, pero las explosiones se empezaron a repetir, a replicar, y ya empezamos a ver, dije yo, no, esta es la gasera que está para acá, y pues ahí por la ventana estuvimos viendo toda la mañana ahí, viendo este terrible acontecimiento, esperando, por supuesto, que no hubiera víctima, porque yo pensaba, bueno, al menos hay veladores, ahí hay gente que está, o que llega tan temprano, que llega tan temprano casi amaneciendo, gente, choferes de las mismas pipas que salen a trabajar, a distribuir los tanques de gas, a los domicilios, a sus recorridos, y pues normalmente, ojalá que no haya personas dentro de la planta, cuando ya supimos y entendimos que tenía que haber sido la planta, porque estaban las explosiones muy fuertes, se levantaba muchísimo. Y bueno, esa es parte de lo que vivimos, pero es la segunda explosión, y pues sí, definitivamente, la mancha urbana está alcanzando muchas instalaciones de esta naturaleza, son explosivos que se combinan con los calorones que estamos viviendo, con los estados muchas veces de los vehículos, una batería mal puesta, una pila de los carros puede hacer un corto, generar situaciones difíciles, y aquí, pues bueno, yo creo que la autoridad se aventó un 10, para mi punto de vista, porque actuaron de manera inmediata, empezaron a evacuar la gente alrededor, son varias colonias circunvecinas a la planta, ya no es una sola, no era como era antes, juntas de Humaya nada más, ahora está rodeado de colonias muy pobladas la zona, y bueno. Y en algunos casos, prácticamente los dividieron a la zona, los dividieron a la barra nada más. Es correcto, y fueron trasladados muchas familias acá a las instalaciones del gimnasio María de Rosario Espinosa. Bueno, son varios incidentes que ha habido de empresas gaseras, y por hablar en general, yo creo que sí es importante que no solo revisen sus instalaciones, sino que las autoridades verifiquen si están cumpliendo con la norma, y en este caso, si hay, digamos, aquí el problema es que luego viene esta discusión de que la planta llegó primero, y después llegaron estos centros habitacionales, estos fraccionamientos privados, en los que han ido rodeando estas instalaciones. Pero, bueno, el riesgo está ahí. Por otro lado, las unidades en las que se trasladan los cilindros de gas, este año ha habido varios accidentes, varios incidentes, en julio, principios de julio, el primero, por ahí el 20 de julio también se registró otro incidente, unidades transportadoras de cilindros de gas, se incendió una camioneta, el motor de una camioneta, y no fue una explosión, pero estuvo a punto de ocurrir una tragedia, ahí frente al Costco, en Culiacán, estamos hablando de la capital del estado, y luego el accidente que mencionabas, Jesús, también en el sector sur, por ahí por la costerita, y ahora esto. Sí, y esto, de nuevo, nos trae en mente todos los actos de corrupción que en el pasado se han permitido, y en el presente también no lo sé, o se estarán permitiendo, porque, a ver, es evidente que si existe un centro donde se están acumulando explosivos o potenciales explosivos como gas, no puedes construir ni escuelas, no puedes construir centros urbanos, no puedes construir colonias, y entendiendo que primero llegó la gasera, y después se pusieron algunas colonias alrededor, y otro tipo de empresas, pues también te pones a ver en qué momento se dieron esos permisos, y bueno, así lo podemos ir buscando, pero mira, lo difícil es que no solamente es en Culiacán, en la ciudad de Los Mochis, también hay una situación similar, hay empresas que tienen concentración de materiales explosivos dentro de zonas urbanas, incluso de dentro, o más bien muy cercanas a zonas escolares, lo mismo en Mazatlán, yo creo que en la mayoría de los municipios, si nos ponemos a revisar, puede esto estar presente. Ahora, pues si nos ponemos a ver el origen, ¿qué fue primero? ¿el huevo o la gallina? Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para encontrar un elemento de conciliación en donde vemos la posibilidad de que estas empresas, que son muy importantes para el desarrollo del Estado, pues sigan con su actividad, por supuesto, pero lo hagan de una manera segura y donde sea posible, fuera de estas demarcaciones territoriales. Si no se hace a través de la conciliación, se hace a través de los juicios, y eso los va a llevar por lo menos 10 o 15 años, dependiendo qué tan duro se pongan los abogados, y en el potencial riesgo de lo que llevamos. Entonces sí creo que tiene que haber un tema de conciencia empresarial, de responsabilidad social de las empresas, pero también de flexibilidad de los gobiernos municipales y estatales para poder encontrar una solución, no necesariamente en el orden de lo jurídico inmediato, porque si se van a juicio, de verdad que se pueden ir por bastante tiempo. Eso es. Bueno, los mochis nos comentan ahí por el bulevar Rosendo G. Castro, está otra planta gasera, prácticamente rodeada de casas. Y hay unas que hay hasta escuelas, Víctor. Exacto, sí. Entonces, por supuesto que ahí, algunos dicen, es una bomba de tiempo, pues suena muy fuerte, pero en realidad eso es. Sí, porque una explosión ya, si hubiera alcanzado, en el caso este de Juntas de Humaya, los depósitos de gas, pues aquí estuvimos hablando de otra cosa, mucho más trágica, ¿no? Afortunadamente, pues no pasó eso, porque también, ya decía Juan, los propios controles de seguridad de la empresa, que se activaron rápido, y de los órganos de protección civil, y todas las áreas de seguridad que también se activaron. La explosión se reportó a las 4.50 de la mañana. Para las 5.15, Roy Navarrete, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, ya estaba haciendo llamadas a los medios. A mí me despertó a esa hora, una llamada de Roy Navarrete, pidiendo que a través de redes sociales informáramos y pidiéramos a los vecinos que evacuaran para evitar riesgos, porque ya estaban llegando ahí las unidades de bomberos, que se movieron muy rápido, la coordinación funcionó muy bien. Para ser domingo, ya es ahora de la madrugada, yo creo que funcionó bastante bien la coordinación de protección civil, bomberos y los cuerpos de seguridad, Arceli. Sí, incluso el mismo gobernador, hizo el anuncio de la clausura de esta planta, y de igual forma, pues el albergue que se instaló ahí en el centro de alto rendimiento, María Rosario Espinosa. Aquí voy a retomar mucho el marco jurídico nacional que ha venido modificándose, se ha venido transformando. Está la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, del sector de hidrocarburos, del año 2022. En la última reforma, se incorpora un órgano desconcentrado, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también entra la Ley de Metrología y Normalización, que en la parte 1, en el artículo 40, en la fracción cuarta, habla sobre el impacto que tienen las normas oficiales mexicanas. En este caso, está la norma que es aprobada en 2014, que es la del 018, exclusivamente dedicada a las plantas de distribución de gas, pero luego esta es sustituida, en este caso, por otra norma, que exclusivamente es para prevenir los daños a la población, a la instalación y en el medio ambiente. Y en este apartado, hay un apartado, el 5, que habla exclusivamente de las distancias que debe de haber entre alguna planta, incluso con hospitales, con escuelas, con casas, habitaciones, con lugares de reuniones. Y aquí es importante la parte de inspección, de supervisión, de planeación, porque las ciudades están creciendo, y al estar creciendo, están quedando prácticamente estas plantas en el centro, y aquí, pues sí, tiene una afectación. De ahí la importancia de la supervisión, de la evaluación, de las inspecciones que se puedan hacer, y en el caso de Culiacán, bueno, es el reglamento de protección civil del municipio, que el artículo 3 dice, las actividades de poder prevenir, toda esta parte, supletoriamente va a entrar la ley de protección civil, pero sí habla, me gustó a mí la parte donde habla de programas específicos, porque entran cuando hay catástrofes naturales, cuando hay algún incidente que no está previsto, entonces aquí es importante reforzar los programas de riesgos de emergencia, que unos son altos, otros moderados, y como en caso de desastres, yo creo que aquí hay una gran importancia, muy, 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 para dejarlo como precedente, de que no debiera volver a suceder, pero si este tipo de situaciones, nos llevan a redireccionar algún tipo de acciones, a reforzar, y a visibilizar, porque ahorita que está prácticamente al término de un gobierno, pero al iniciar otro, yo creo que es importante reforzar la parte de capacitación, de reestructuración, y más que nada porque estamos hablando de vidas, afortunadamente ayer no hubo pérdidas. Sí, y aquí la pregunta que todos nos hacen es, ¿a quién le corresponde supervisar estas instalaciones? ¿Qué autoridad, qué nivel de autoridad verifica y certifica, que están cumpliendo con las normas de seguridad? Pues primero está la instancia federal, pero ahorita vamos a revisar un poco más a fondo esta parte, hay algunos comentarios que nos están llegando aquí, yo había dicho esta mañana muy temprano, que se esperaba que tocara este tema el gobernador, en la conferencia de prensa hoy, la conferencia semanera, pero el gobernador Rocha está en la Ciudad de México, entonces se pospuso la conferencia de prensa, vamos a esperar la reprogramación, él está en la Ciudad de México, atendiendo asuntos también de su administración. Así que vamos a la pausa, y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales, estamos hablando del peligro inminente que representan las instalaciones de plantas gaseras en Sinaloa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, aquí seguimos, Juan, vamos contigo. Sí, ayer también me, no me despertó, pero sí me alcancé a ver ahí, el umbrón se veía fuerte, se veía complicado, y se veía así, nos trajo a todos los inolentes bastante, bastante malos recuerdos. No fue por mucho tiempo, porque afortunadamente tenemos Twitter, existe Twitter, en cuanto nos metimos a Twitter, como los 20 segundos, ya no decía exactamente qué estaba pasando, entonces nos calmamos un poco. Entonces cuando eso sucede, yo siempre les recomiendo, revisen las redes sociales, aunque no sean las oficiales, ahí más o menos te van a dar idea qué sucede y qué no, y ahora sí, después ya empieza a validar la información. Pero es bien importante, antes de que empiece a cundir, digamos los mitotes, es revisar qué está sucediendo, aunque no se encuentren oficiales, para darnos una idea, ya después ya podemos ir revisando. Pero bueno, ayer fue un día complicado, pero sigo insistiendo, yo creo que las autoridades se portaron a la altura, el alcalde estuvo ahí, el alcalde estuvo dando la cara, estuvo con las personas afectadas, con las familias, eso también hay que reconocerlo, porque a veces el domingo se pierde, ¿no? Estuvo el gobernador también. También estuvo el gobernador, pero bien por todos, qué bueno que todos estuvieron a tiempo, y también que no hubo afectación, no solamente a las familias, sino al patrimonio de las familias, sino que no hubo afectaciones en vidas humanas, pero tampoco en los patrimonios familiares, eso yo creo que es bueno, únicamente quedó el daño. Eso está por verificarse todavía. Pero bueno. Dos o tres, las que topan la pared seguramente, exacto, sí. Son las menos, pero al final del día, todo el daño fue, pues ahí en la empresa. Mario Pacheco, dice Mario, que vive muy cerca donde ocurrió este accidente, dice la verdad, dice las autoridades, se echaron de manera, actuaron de manera rápida, echaron todos los kilos al momento de evacuar y combatir el problema. Para saber si se actuó con rapidez, Armando, pues no hay que hablar con los vecinos, línea directa habló ayer con los vecinos, ahí precisamente en los lugares donde algunos salieron rápido, los que estábamos, pues nos despertó, digamos, el llamado, las llamadas telefónicas para alertar de lo que estaba pasando 5.15, en mi caso, 5.15 de la mañana, en domingo normalmente, yo trato de dormir un poco más, el domingo creo que todos aquí tratamos de levantarnos un poco más tarde, no tan temprano y menos para una situación de esta naturaleza, pues entonces se activó de inmediato toda la estructura, redes sociales, los reporteros que estábamos a la mano, que estaban más cerca, empezamos a hacer algunos recorridos y vemos que pues gente empezaba a salir, pero rapidísimo, todo el mundo buscando los medios para alejarse del lugar que era proteger su vida primero que nada, algunos salieron con maletas, agarraron ropa, lo que pudieron, pensando que podría extenderse el fuego, si hubo un momento ahí entre las 4.50 y 5.30 en la que se pensó que venía lo peor, cuando tú estuviste cerca por ahí también. Sí, estuve, pues nos divide el río ahí, prácticamente, nos queda al otro lado de la planta, y la verdad es que sí, fíjate, la combinación de explosiones con el canto de las sirenas de las patrullas fue casi al distante, empezaron a sonar las patrullas, y eso nos, pues me hizo pensar, dije, bueno, algo grave está pasando con las explosiones, y sí, pero las patrullas, me imagino que eran, no sé, de policía, o eran de bomberos, ambulancia, de Cruz Roja, sí se empezaron a sentir, a escuchar de casi de manera inmediata, y pues eso te daba, te daba un cierto grado de temor, ¿no?, qué está pasando, luego, pues llegamos a la conclusión, nos enteramos, pero fíjate, en este caso, una vez transcurrido, el gobernador acudió con el presidente municipal a supervisar el albergue principal ahí del gimnasio que se instaló ahí como refugio, y la verdad, pues el gobernador ahí sin más, sin mucho preámbulo, pues anunció de manera inmediata la reinstalación de refugio. Aquí estamos de regreso de análisis, estamos revisando precisamente este tema de los riesgos que representan instalaciones de plantas gaseras para la población, para algunos puntos del estado, es muy alto el riesgo porque prácticamente cuando tienes así de vecino a una empresa de este tipo, como decía Jesús, también manejo de combustibles y todo esto, pues no deja de representar un riesgo, les exigen altos protocolos de seguridad, pero siempre el riesgo está ahí, incluso en el primer mundo pues ha habido accidentes graves, ¿dónde nos quedamos contigo? Ahora nada más déjame comentar aquí nos dicen la atención de protección civil con la gente que estaba en el polideportivo fue muy buena, había personas que necesitaban medicamento controlado que pues todo lo dejaron en sus casas, y protección civil se puso en marcha inmediatamente, buscaron el medicamento, lo compraron y lo llevaron, además de la alimentación para toda esta gente, ahí me tocó ver personas sencillas de ruedas, señoras de muy avanzada edad, que... Eso es dar el extra, Víctor. Exactamente, o sea, no nada más es reubicar, vamos, instalar en albergues temporales por emergencia, sino darles el apoyo necesario, lo que nos indica que los protocolos de protección civil están activos, funcionando, estamos en plena temporada de ciclones tropicales y pues las emergencias en cualquier momento se pueden presentar, claro, en temporada de huracanes nunca esperamos una explosión de una planta gasera, pero pues también para eso sirven los protocolos de protección civil que pudimos constatar, Juan, ayer, que efectivamente están al 100. Sí, casi siempre las áreas de protección civil nos están acostumbrando a que del gobierno son los que trabajan un poco mejor, son los que menos burocracia, al menos a la hora de la operación, desconozco la parte, la parte más bien la parte técnica, pero de la parte de operación son los que han demostrado que más o menos reaccionan, bueno, más, más que menos reaccionan cuando se debe. Ahora, también hay que tener en cuenta nosotros como sinaloenses que nuestras ciudades Juliacal, Mazatlán y Mochi ya no son pequeñas, ya no son ciudades chiquitas, ya no son ciudades donde los accidentes se daban una vez cada 10 años e incluso se pasaba de generación en generación cuando contaban ¿te acuerdas cuando se quemó aquella casa? Ya no, ya son ciudades muy grandes donde todos los días estamos más expuestos a que ocurran este tipo de accidentes. si bien hay protocolos existen normas aún así el tamaño con el que tenemos ya nuestras ciudades se ha olvidado también la parte del desarrollo urbano por lo tanto a veces estamos amontonados unos sobre otros donde no deberían estar las cosas esto a la larga va a seguir llevándonos a más accidentes porque repito ya no son ciudades pequeñas ya son ciudades grandes por eso la importancia por ejemplo aquí en Juliacán que estén construyendo en el sector norte ya la estación de bomberos si esto sucede por ejemplo un miércoles a las 2 de la tarde en día en día de clases hubiera sido más complicado llegar por ejemplo a los bomberos porque no tenemos la zona norte por eso habla de la importancia de tener estaciones de bomberos en todas las partes estamos viendo una imagen de un vecino que tenía prácticamente y nada más divide la barda de su casa y pues obviamente todo el mundo entró en pánico porque eso fue creciendo inmediatamente casi como decía Armando casi simultáneamente decía se escuchaban las explosiones empezó el incendio la gente empezó a salir y llegaron a los minutos empezaron a llegar las unidades de bomberos si así es Víctor mira aquí lo que corresponde yo creo que cuando ocurre una situación de esta naturaleza se activan y se reactivan los cuerpos de reguladores de estas medidas protocolarias yo creo que si es importantísimo la mancha urbana ya se extendió demasiado en Culiacán estamos hablando de la capital principalmente porque aquí está lo más fuerte aquí estaba y los mochis Mazatlán y los mochis aquí estaba me puse a revisar más o menos Víctor y sin dar nombres para que no me cobren los comerciales hay siete plantas distribuidoras de gas importantes aquí en Culiacán nada más siete plantas con este importante número a la vez de camiones distribuidores pipas y yo creo que también no solo el protocolo de inspección debe de contemplar las plantas sino también las unidades es un mundo de unidades que andan circulando por las calles y colonias y muchas de ellas algunas de ellas ya se han incendiado incluso ha habido accidentes que han provocado pánico también y ese tipo de unidades necesitan andar en las condiciones óptimas mecánicas para detente un poco para que vean esta imagen es lo que comentaba ahorita como se haclaba la misma lumbre la audiencia en televisión línea directa en televisión esta es una toma aérea que le indica a usted los vecinos cercanos a unos cuantos metros prácticamente cuántos metros te gusta para que esté esa lumbre de altura digo la lumbre la lumbre se metió al patio de los vecinos yo lo que estoy observando fumarolas y lumbre a la explosión se levantaba la lumbre y eso te atemorizaba mucho estar viendo la verdad yo pensé que iba a ser mayores nosotros cerramos todas las ventanas por aquello de que gases no sabe uno qué tipo de gases tóxicos pueda estar aspirando porque el viento estaba soplando fuerte entonces arrastra las nubes de humo y todas las toxicidades que se generan ahí en esas explosiones y bueno yo viví tres años en ese condominio y tengo ahí vecinos que estuve platicando el día de ayer por mensaje con ellos y me dijeron se cimbró Víctor pero uno nunca cae en cuenta a mí me tocó rentar ahí y nunca cae en cuenta porque lo ve como algo habitual digo de toda la vida ha estado la planta ahí y se te va digo se te va que vas a meter a tu familia digo nosotros que vamos a rentar ahí en un lugar donde es potencialmente peligroso pero los que ya compraron los que tienen ahí su domicilio creo que están en un gran conflicto respecto a qué va a prevalecer si la vivienda comunidad habitacional o como el centro donde viven las personas las familias o esta o esta empresa por eso es que yo creo que tiene que haber un gran diálogo no solo ahí sino en otros lugares porque el riesgo está latente es barda con barda es que de verdad fue un milagro que no hubiera pasado a mayores porque la densidad poblacional que está ahí es amplia hay muchas familias con niños con adultos mayores porque detuvieron a tiempo el incendio si hubiera avanzado un poco más claro pero estamos a merced de que pueda pasar cualquier cosa porque está latente ahí y no ha pasado solo una vez ha pasado muchas veces en otros lugares en otros tiempos digamos hay que preverlo hay que tener esa cultura de la prevención para evitarlo para no lamentarnos como en este momento no nos lamentamos de la muerte de nadie Raquel Cimental de Esquinapa por cierto de tu tierra dice que el cabildo de Esquinapa aprobó la instalación de una gasera dice pero no les han dicho donde la van a ubicar si la aprobaron seguramente es porque tienen ya los terrenos en lugares donde no representa riesgo quisiera yo pensar así porque a veces también hay actos de corrupción probados y comprobados en algunos ayuntamientos donde se arreglan con los regidores se arreglan con el alcalde o la alcaldesa en su momento y ponen ahí una gasera donde está un montón de personas habitando entonces que creo nos queda como ciudadanos Víctor estar muy atentos como la señora Cimental en donde se van a instalar porque porque si vemos un proceso irregular de que alguien les está dando en lo chueco permiso de instalarse en un lugar donde no se deba tenemos que alzar la voz como ciudadanos por supuesto están pidiendo Esquinapa la intervención de protección civil del instituto estatal de protección civil para que verifique nada más si cumple con las normas de seguridad esta planta claro pues tiene que haber plantas de gas claro y también a la inversa si ya está una planta no puedes poner una escuela a un lado evidentemente ahora pues si vas a comprar casa por ejemplo te están ofreciendo un fraccionamiento lo más recomendable es que vayas al lugar y veas que tienes de vecino que hay alrededor el entorno como bien dice Armando porque es tu propia seguridad y ahorita pues también tu inversión porque si después te sales de ahí pues quien te va a comprar una casa que está enseguida de una planta industrial con riesgo verdad bueno Araceli vamos contigo si yo ahorita que comentaba en este caso ahorita por ejemplo del municipio de Esquinapa bueno ahí si entra la coordinación de los tres niveles de gobierno incluso es un tema que se ve en cabildo el mismo reglamento de protección civil en el artículo 70 dice todo lo que debe llevar un proyecto para una instalación de gas que debe ser evaluado que debe ser supervisado yo creo que aquí lo importante es retomar el tema de la prevención que es medular y ahorita mi compañero Armando hablaba de los que se están moviendo yo quiero hablar de otro caso en particular que se vive todos los días en los hogares cuando son cambiados en este caso los cilindros de gas de 30 kilogramos que es lo más usual y que a veces tienen abolladuras o tienen corrosión y la verdad es que nomás lo pintan y le ponen aceite y ese es un tema delicado es un tema peligroso y que se pueden evitar varias muertes si hay un cambio pues de otra manera yo creo que ahí también marca un área de oportunidad para todas estas empresas que efectivamente hagan algo con este tipo de detalles y de aquí en adelante qué es lo que se tiene que hacer yo creo que es lo importante aquí sí es mucho la parte de capacitación entrenamiento a todo el personal tanto el que elabora como a la parte de la sociedad los simulacros yo insistiría mucho en la parte de simulacros de emergencia porque pueden salvar vidas entonces la capacidad de respuesta en las medidas de emergencia que exista y súper importante sin transparencia sin participación ciudadana yo creo que no podemos avanzar ahí el esfuerzo entre las autoridades que estén hablando con la sociedad que estén hablando con la comunidad de los vecinos también hay dentro del apartado y lo hablo para la autoridad municipal aquí en este caso que hay un nicho de oportunidad escuchar si ahorita escuchar a vecinos a vecinas qué es lo que pasó porque si queda un término de psicosis un término de nerviosismo que incluso hasta tratamiento psicológico se debe recibir por el medio ambiente en el que estamos prácticamente hay una señora Juan que estaba comentando ayer a Manuela Cévez que es de la segunda explosión que le toca o sea le tocó la anterior la de 92 y también pues pensaron ellos que hasta iban a llegar y esta vez vino el recuerdo de inmediato el trauma es inevitable de una señora ya de avanzada edad platicando como podía lo que estaba pasando ella pensó que ayer en la madrugada pues ya les había llegado su hora como decía ella textualmente bueno las empresas gaseras cumplen con la normatividad deben de cumplir el asunto es que algunas ubicaciones definitivamente tendrán que reconsiderar salir en algunos casos no sé si este es el caso probablemente lo tendrán que determinar las autoridades pero ¿por qué? porque el riesgo es muy alto el riesgo de un accidente fatal donde haya personas fallecidas es muy alto ahí lo tendrán que revisar con lupa este caso en lo particular las autoridades si cuando hablan de que el riesgo es bajo que la probabilidad es baja pero la probabilidad no es cero ese es el problema es bajo pero no es cero y si no es cero es eventualmente va a llegar y va a suceder repito porque no es cero entonces si es bien importante determinar donde se donde se pueden construir o no esta planta llegó primero no hay que decirlo fue finalmente fue malas decisiones de los gobiernos anteriores que permitieron que ahí se construyeran tan cerca viviendo pared con pared ahí claro que hay corrupción evidente cuando eso se construyó hace unos años pared por pared eso no habla de otra cosa más que corrupción no hay mucho que hacerlo y repito la planta llegó primero en ese caso fue corrupción a lo mejor de los constructores no lo sé pero ahí están los hechos hay que determinarlo creo que la normatividad si se cumplió pero repito accidentes siempre va a haber son elementos variables que no puedes controlar y ahí está un ejemplo bien Armando cerramos pues en este caso la reacción del gobernador del estado Rubén Rocha Moya fue muy distinta a la que asumió en su momento Francisco Labastido Ochoa que gobernaba en 1992 en la primera explosión de esa planta salieron gentes del sector Humaya de Juntas de Humaya a protestar incluso ante Palacio para la reubicación Labastida no los escuchó nadie ninguna autoridad José Antonio Ríos encabezó ese movimiento ah bueno pues si hubo un movimiento y pues Labastida puso oídos sordos ahora el gobernador Rubén Rocha Moya ante esta magnitud de la explosión no se anduvo por las ramas y de manera inmediata sin que llegara la presión social de los pobladores sin que ninguna manifestación fuera a exigirlo por su cuenta dijo vamos a tomar cartas en el asunto esta planta tiene que ser reubicada no es un cuestión de un día para otro porque es una planta importante fuerte que tiene que pues buscar sus instalaciones nuevas la reubicación no es no es cosa de un día pero cuando pronto está la voluntad del gobierno y yo creo que también la voluntad de los empresarios y los industriales para ver la posibilidad de terminar con ese riesgo que está generándose pues con esto nos vamos vamos a esperar el resultado de la verificación que ya está haciendo desde ayer protección civil estatal están representantes de la empresa también revisando ahí las causas y cuáles son los riesgos que se tienen y ya veremos que resuelven las autoridades estatales y federales en este asunto en particular nos vamos Jesús muchas gracias buen día gracias Juan muchas gracias Armando gracias gracias Víctor gracias a todo el equipo a toda la producción en todo el estado pero sobre todo gracias a usted por su compañía pásenla bien la mesa de análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México mantente informado recuerda darle like a esta noticia suscribirte a línea directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos para recibir la información